Hola chicos, hola chicas, mi nombre es LADT y hoy les vengo a traer un mod el cual trae bichos feos Bichos bastante raros, no feos en totalidad, sino que algunos son guapos, algunos me han gustado como el Dogman Que es bastante curioso y no se si todos sean también malos en si, yo creo que la mitad son buenos y la mitad son malos Pero igual, voy a mostrarle 15 de ellos o 16 de ellos, trae muchisísimos, creo que alrededor de 35 o 40 mobs Así que yo voy a presentarte solamente 15 y vamos a ver si son buenos o malos, por esa razón estoy yo en modo subrival Y además también tengo mis manzanas y además una espada porque vamos a ir conociéndolos de a poquito Bien, vamos a sacar aquí a los 5 primeros, 1, 2, 3, 4, 5, voy a ir sacando de uno en uno Y pues vamos a conocerlos ya, por aquí el primero Y este señor, que sería el evil pig y no habla, no dice nada, algunos se que hablan Y vamos a ver que tan fuerte es, a ver, le damos un golpe Vamos, 2 golpes, 3 golpes y puedo calcular que tiene 21 de vida aproximadamente No tengo en la magia indicator, me lo hubiera puesto, pero bueno Bien, veamos al siguiente y el siguiente se llama Loli Man Veámosle Es como, pues, Loli Man, es como si fuera una paleta, ¿no? de caramelo Está bastante guapo, no ataca, ves que es pacífico Pero igual, quiero ver a ver que dropea, a ver si lo puedo matar A ver, veamos, dropeame algo Tienes que darme algo Vamos Ahí, buena Me da una semilla Y es una semilla normal, o es que ya lo tenía conmigo Pues no lo sé, a ver Vamos a sacar por aquí Al siguiente se llama Mumy Y este es una momia Sí, sí, Mumy al español, momia Y este se ataca, ¿eh? Se ataca, me acaba de golpear Y, a ver, y no se quema en el día Entonces quiere decir que lo puedes encontrar de repente en el desierto durante el día Pues yo qué sé, y me ha dado arena Sun Pues, nada en especial Ahora vamos a ver a Castle Ward Que sería el guardián del castillo Y sería ese tipo que ves aquí Que se ve curioso, mira, tiene la nariz de Pinocho Y está también así con su brasier, ¿no? Lo que llevan las chicas Para taparse ahí los pechitos Así que le vamos a dar también un golpe A ver qué tan duro es Es pacífico Yo solamente lo estoy matando Porque, eh, quiero ver si tropea algo o no Por bien de la ciencia, nada más Así que, eh, no lo mates cuando lo veas Es pacífico Veamos, eh, este de aquí Se llama, eh, Blur Vamos a ver a Blur Y Blur es así de narizoncito A ver, vamos a pegarle por aquí debajo A ver qué me tropea Vamos a darle otra vez Vamos a darle Y me ha tropeado Esto que ves aquí Una Coca-Cola Un Blur Cola Es una bebida Que no me lo puedo tomar No, no se puede tomar Pero es una bebida Lo dice, lo dice allí Lo acabo de leer Eh, pero bien A ver, vayamos a ver los cinco siguientes Eh, la bebida la dejamos por aquí Que no lo puedo tomar Y sería genial si lo pudiera tomar Aunque no sé si es una Coca-Cola O es una bebida de cola Pero bueno, en fin Vamos a ver aquí a, eh Grubor Grech Oye, señor Volte y míreme Está guapo Tampoco ataca Pero igual, por la ciencia, chicos Por la ciencia tengo que matarlo Tenga allí Y no me ha tropeado nada Bueno, 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 bueno Eh, pues que me pudo haber tropeado Una pila o algo así O una tuerca Pues es un robot que esperaba Y veamos al siguiente Y este señor gordo Señor gordito Ajá Así me voy a poner yo Porque los youtubers paramos sentados Y casi no hacemos deporte Eh, o no comemos O nos ponemos así Así que yo estoy subiendo de peso De hecho he subido casi dos kilos No, dos kilos no Tres kilos de peso Y tengo que ponerme a dieta ya Eh, señor gordito Venga Uf Tenga Tenga Que hablando de dieta Comer es bien rico, eh De verdad Así que es mejor comer y hacer deporte A no comer y estar sentado Tenga, señor Tenga allí Y no me ha tropeado nada Y es pacífico Solamente hemos encontrado A uno que era Pues malo Eh, era el momu El momu Diría la momia Momu El momi Y ahora El ratón man Hola, señor ratón ¿Usted me ataca? Sí me ataca, eh Es lento Pero ataca, mira ¿O qué? Igual, ya lo maté Está morido ya Eh, vamos a ver al siguiente El siguiente se llama Eh, robot Ted Oye, pero tú no eres Ted Au, au, au No, 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 no ¿Qué me has hecho? Wala, este es malo Malísimo Me, me, me abrazó No sé qué hizo Pero no podía despegarme de él Así que hay que tener cuidado Con este tipo Tenga, señor Tenga ahí, señor Uno ahí en la cabeza Y es duro Es durísimo Ala, y me ha quemado Y me ha dropeado algo Sí, 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 sí Mira, me dropeo esto Que no sé qué es Bueno, bueno, bueno No hay ni crafteos ni nada Mira, le aprieto la R Y no sale crafteo Bueno, 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 bueno Bueno Ahora vamos a ver el siguiente Ala, y con música, eh Jajaja Tiumbis, tiumbis, tiumbis Ah, bueno Se acabó la música Eh, pues tengo que matarte Lo siento mucho, pequeñín Me caes bien, pero Por la ciencia, chicos Por la ciencia Y me ha dado hierro Hmm Eso está bien Eh Pero No sé Si se encuentre con mucha regularidad En el mundo Podría ser que sí Como podría ser que no Pero está bien que me dé hierro A lo mejor lo encuentre Como me parece una ratita Puede ser que lo encuentre Pues en las cavernas Podría ser Pues quién sabe, ¿verdad? Eh Ahora Veamos al señor Eschlum Jajaja Salud Eschlum No es un estornudo Así es su nombre Eschlum O algo así Eschlum A ver Veámosle por aquí Este señor Por acá ¿Qué dices? Es un pequeñín No lo quiero matar Y ha desaparecido Hmm Bueno, está bien Que haya desaparecido Porque no lo quería matar Igual Y si se fue, pues Se libró Porque igual Yo por la ciencia Tenía que matarlo, ¿no? Que ese era el plan Claro Es que tenemos que saber Que dropea cada uno de ellos Pero bueno Ya se fue Ya se fue Y ya está Se ha salvado Humbak Esqueleton A ver Vamos a ver A Humbak Esqueleton Y es este señor rojo Pero no ataca Camina bastante rápido Pero no ataca Parece un esqueleto ninja Es un esqueleto ninja Y vamos a verle A ver A ver ¿Qué dropea? Señor Señor Parece ahí Así ataca Pero si lo atacas Nada más Si lo atacas Te va a golpear Pero si no lo atacas Pues no te hace nada Bueno Bueno Voy a comer un poco Veamos ahora Al señor Flop 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 Vamos a ver Flop Flop Por aquí Señor Flop Me gusta como habla Blah 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 Yo creo que estos son unos animes En realidad Yo desconozco A ver si alguien sabe Si son animes A lo mejor sean animes muy conocidos Y yo lo desconozco Yo me descargué el mod Porque me parecía bonito Y ya está Pero parece que fueran animes Algún dibujo animado en televisión Pues ya no veo ya hace mucho Lo último que vi fue Dragon Ball Y pues Y Puka A ver A ver A ver Le damos Toma No quisiera matarlo Pero les digo Es por la ciencia Por la ciencia Así que lo siento mucho Muchancho Lo siento mucho Tengo que matarte Y murió Bien Veamos a Man Dog Que es el que más me gusta Porque es un perrito Y a mi me gustan los perros Me encantan los perritos Los Dog 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 Si me considero un Dog Adicto Un adicto a los perros Así que Voy a sacarlo Por aquí Y es un Guau Hola señor ¿Cómo se llamaba? Man Dog ¿No? El hombre perro Hola señor Man Dog Hombre Dog Está guapo De verdad Me gusta Yo creo que Este señor Cuando yo inicié El El mundo Me apareció este señor Y podría ser que Cuando yo inicie un mundo Me denga él como mascota O sea Podría ser Podría ser Bien A ver Vamos a ver Que me atropea No quisiera matarlo Pero es por la ciencia Mis disculpas Esto me va a doler A ver Perdóname No A este lo dejo vivo Lo siento mucho No puedo matarlo Lo siento No tengo el valor Para matarlo Vamos a ver por aquí A Humbag Si lo siento mucho chicos Si que la ciencia Que la ciencia Pero no puedo matarlo No puedo Y este señor Pobre muchacho Este es el jorvado De Northerdam Es parecidísimo Lo es Yo sé que lo es Y Y Y también me da pena Matar a este anciano Pero debo hacerlo Debo hacerlo Para ver que dropea Señor Lo siento mucho Perdóneme Tengo que Confesarme Después de esto Y me ha dado chuletas Uh Voy a comerme A este señor Ay no puedo tomar este Que ha pasado Se ha buggeado Pues no Es una carne eterna Y ya está Bien Este es el mod Trae cerca de 40 45 Mobs más Entre enemigos Y amigos Así que Pues está Bastante divertido Para que puedas Instalarlo En tu Minecraft Espero que te haya gustado El video Recuerda suscribirte al canal Si quieres Dejar por aquí Un like Y también Compartir Los videos Nos vemos chicos Cuídate Un fuerte abrazo Y Bye Abon font timo Chau 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 ¡Gracias!